Nos encontramos con Facundo, representante de la Subsecretaría de Hábitat y Economía Popular de Cañuelas. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, contamos. Sabemos que estuviste realizando el censo. ¿Qué barrios les tocó? En este caso estamos por el barrio Praderas, que sería del otro lado del arroyo de Máximo Paso Este. Si ve Máximo Paso Este, ahora está dividido en dos sectores. Uno queda contra el arroyo y la ruta. En este caso estamos de atrás. Bueno, nos vamos encontrando con diferentes realidades. Todos los días nos encontramos que hay más familias que se van ubicando en terrenos más pegados al arroyo. Y también, bueno, vemos la vulnerabilidad y observamos la vulnerabilidad de los vecinos de la zona. Las necesidades nuevas que se van acrecentando, son necesidades ya existentes que se van acrecentando. Y se van viendo también en todos los trabajos que se van haciendo, no solo de la subsecretaría, sino también desde la agrupación. Contame, ¿qué sectores dentro de lo que es el barrio son sensables y qué sectores no? Porque sabemos que cerca del arroyo puede ser que sea que no se permita este tipo de certificado, la entrega del certificado. Sí, lo que no se permite es todo lo que se considera instalado sobre el camino de sierra, que sería el perímetro del borde del arroyo, 50 metros, que es lo que marca la ley como perteneciente a la cuenca hídrica. Por varios motivos. Primero por una cuestión de urbanización y después por una cuestión lógica, que es toda zona totalmente inundable. Y es por eso que no se puede pedir el certificado en ese caso. ¿Cómo fueron recibidos por los vecinos de la zona? Muy bien, muy bien predispuestos. Es más, entre los mismos vecinos está la solidaridad, que cuando no está uno ya se dejan dicho y le dejan los datos al otro vecino para que nosotros lo podamos censar, para que puedan acceder cada uno a su certificado. Pero sí, muy buena predisposición y mucha solidaridad de parte de los vecinos también. ¿Hasta qué día van a realizarse los censos? Hasta que se termine de censar la última casa. No hay día estipulado, pero vamos a estar desde la primera hasta la última. ¿Se sabe cuándo sería el siguiente operativo para la entrega de certificado para dicho barrio? Eso no, todavía lo tienen que coordinar. Eso hay que coordinarlo desde la subsecretaría con el área de entrega de certificado de ANSES. Muchísimas gracias. No, de nada.